Hola amigos, mi nombre es Alberto Robledo y estoy con ustedes hoy revisando los beneficios que ofrece Medicare. En la pantalla puedes notar la tarjeta roja y azul, ¿verdad? Esto es mi copia, mi muestra, y estoy utilizando el libro Medicare y Usted 2021. Usted recibe este libro cada año y es la publicación oficial del gobierno de los Estados Unidos. Aquí te hago una copia de este libro. ¿Se acuerdan que lo recibieron? Espero que no lo tiren, porque este libro explica todos sus beneficios de este nuevo año. Estoy explicando viajes, servicios médicos cuando viajan fuera de los Estados Unidos. Un tema muy importante. Empezamos en la página 49, por favor acompáñame. Por lo general, Medicare no cubre los servicios médicos cuando usted está de viaje fuera de los Estados Unidos. Estados Unidos incluido 50 estados, el distrito de Colombia, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, Isla Mariana del Norte y Samoa Americana. Hay algunas excepciones. En algunos casos, Medicare paga por los servicios que usted recibió mientras se encontraba al bordo de un barco en aguas territoriales cercanas a los Estados Unidos. Medicare pagará por la internación en el hospital, el médico o la ambulancia en el extranjero en las circunstancias siguientes. Si la emergencia ocurrió dentro de los Estados Unidos y el hospital extranjero está más cerca del hospital estadounidense más próximo que puede tratar su condición. Si está viajando por Canadá por Canadá sin retraso considerable y por la ruta más directa entre Alaska y otro estado cuando ocurre la emergencia médica y el hospital canidense está más cerca que el hospital estadounidense más próximo que puede tratar su condición. Página 50 Si vive en los Estados Unidos y el hospital extranjero está más cerca de su domicilio que el hospital estadounidense más cercano que pueda tratar su condición independientemente de que sea o no una emergencia. Medicare puede cubrir el transporte en ambulancia si fue necesario por razones médicas a un hospital extranjero solamente si lo admite en el hospital para que reciba atención médica. Usted paga el 20% de la cantidad aprobada por Medicare y el de los cibles de la parte B. Y esto, amigos, termina en la explicación viajes, servicios médicos cuando viaja fuera de los Estados Unidos. Gracias por su tiempo y que pasen muy buena semana.